Ni tu culpable, ni yo responsable De lo que ha pasado Ha sido el tiempo y la diaria convivencia Que lo nuestro ha postergado Sin darnos cuenta descuidamos los detalles Que mantienen el romance Creímos ver en nuestros hijos y en la casa Nuestro mundo ya ha logrado Ni tu culpable, ni yo responsable De lo sucedido Los dos pensamos que las noches que vivimos Todo habíamos tenido Yo con mis cuentos y mis besos tan insípidos Tú dedicada a los problemas tan estúpidos Nunca advertimos que la rosa del amor En nuestras manos se moría Tú no pudiste ser más dulce y adorarle Ni creo ser yo quien terminó con el romance Nos separamos sin que tú seas la culpable Y yo menos responsable Yo con mis cuentos y mis besos tan insípidos Tú dedicada a los problemas tan insípidos Tú dedicada a los problemas tan estúpidos Nunca advertimos que la rosa del amor En nuestras manos se moría Tú no pudiste ser más dulce y adorarle Ni creo ser yo quien terminó con el romance Nos separamos sin que tú seas la culpable Y yo menos responsable ¡SUSCRIBETE!